Una persona específicamente dijo eso, ¿no? Dijo Mario Vélez, perdió lo de la nariz, fue por inhalar esta sustancia. Yo te voy a decir la verdad, y la verdad es que no. No tuvo que ver las drogas, ¿eh? Yo sí... ¿Qué se dijo en su momento? ¿Qué se dijo en su momento que esta señora lo plasmó ahí en las redes? ¿Qué se dijo en su momento? Ella asumía que era eso que yo había fumado, pero era cigarrillo. Eso es la verdad. Y no, y no, 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 nunca pasó nada de eso. Pasaste por un proceso estético que obviamente te desfiguró el rostro. Es necrosis. Y eso se me murió la piel. Y ahí se me fue irradiando. Pero no fue porque inhalaste sustancias. No, no tiene nada que ver. Fue por el líquido que me puso, que me tapó una vena y se me fue muriendo la piel. Y se ve la diferencia. Y no viene de adentro hacia afuera. Viene de acá arriba, de afuera, hacia adentro. Entonces, la sustancia me la voy a poner, me la voy a regar en la... No, no. ¿Leíste ese comentario o te dolió, Mario? ¿Cuándo leíste ese comentario? No, no me dolió, sino que quería aclararlo. Quería aclararlo. Porque hay algo más profundo. Yo a la doctora, yo la perdoné. Yo no voy a pagar para poder ganar el caso. Primero, eso ante todo, yo no voy a pagar. Te mantienes que te desfiguraron por una negligencia médica. O sea, fue así. Luego de tu entrevista también salió hablando Cristina Wagner, quien fue también una de tus grandes novias. Y ella dijo, cayé muchas cosas. ¿Le tendrías que pedir disculpas a ella por algo de algo? También en su momento. Yo se lo dije también, que me disculpe. Yo no soy perfecto. Cometí errores. ¿Le hiciste daño a Cristina Wagner? No, y si no quiere saber a mí, está bien. Está bien. ¿Pero tú le hiciste daño a Cristina Wagner en algún momento o no? Pasó. Pasó. Y me equivoqué. No soy perfecto. Porque en algún momento la juzgaron también a ella. Decían, sí, tú le fuiste infiel a Mario, y la gente la criticó, y luego ya se fue a Guatemala. Ese es el problema. Yo no dije nada. Yo nunca dije nada al respecto. Pero yo lo que sí... Pero tal vez tu silencio la lastimó, tal vez. Yo lo que sí te quiero decir, que en mi presente tengo una mujer, una esposa, y estoy muy feliz. ¿Sí me entiendes? Hay mucha gente que ha acudido aquí al lugar, este centro. Yo me alegré mucho por eso, porque para eso estoy. Yo creo que encontré este propósito de poder servir, de poder ayudar. Entonces, al poder transmitir ese mensaje, que obvio, fue duro, no lo digo, porque yo creo que ya dar ese paso para mí fue importante. Siempre estuve vacío y buscaba otra cosa, buscaba placeres, buscaba aquello, porque es algo efímero. O sea, esa sensación que te da la droga es efímero, y ahí tú te das cuenta cuando quieres más, quieres más, y no te sacias. Y no le tengo miedo ni a nada, porque no le debo nada a nadie. Quizás en algún pasado no me equivoqué, pero con este presente estoy haciendo las cosas.